saludo 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 mi gente como están espero que estén bien yo estoy bien gracias a dios se está dando un problema un pequeño problemita si así podríamos llamarlo con jc restituyo la compañía vulcano music pues vulcano hace un tiempecito atrás hizo un comunicado donde él dice que los medios de comunicación no pueden hablar de sus artistas o sea de bullying 47 roche rd cx vicini entre otros a lo que hace como dos semanas tres fogarate un programa del winny corporal en ese programa estuvieron hablando de roche rd que roche y puso un huevo cometió un error a lo que la compañía le mandó un strike a fogarate al canal del winny corporal bullying 47 en los últimos días entre otros artistas de la compañía han estado supuestamente teniendo problemas con sus pagos principalmente bullying 47 a lo que el doctor no el doctor nastra hizo un vídeo que lo subió esta mañana y defendiendo a bullying 47 realmente yo no lo había visto a lo que vulcano music jc restituyo le mandó como un strike no nuestra si no le borraron el vídeo al doctor nastra dice el doctor nastra esto mi vídeo de esta mañana defendiendo a bullying en la situación con la compañía vulcano acaba de ser bloqueado en youtube por dos o tres verdades que dije entonces al final nadie puede hablar de los artistas de vulcano es sólo para saber bullying 47 ayúdame ahí el doctor nastra no se queda callado luego de que le borraron su vídeo en su canal de youtube y sube otro vídeo pero con este título borra este ahora el engaño al artista con con 47 de parte de trayano music y se pasó de doctor nastra mi gente dice el doctor nastra esto la grabé otra vez y ya está en youtube no se rían con con 47 por no decir bullying 47 el alfa mi gente acaba de comprar otra guagua una guagua nueva 2021 y dice el alfa esto en su historia de instagram guagua nueva para montar los gorila cadila escala de 2021 el billonario en cualquier parte del planeta como sabemos rochi hace unos días compró un atajo 2021 estas guaguas la que compró rochi rd la que compró el alfa son diferentes diferentes marcas pero las dos son 2021 y las dos son guagua como de viajar cómodamente o sea tú eres artista tú tienes que viajar lejos para un campo para cualquier parte del país ahí tú te vas con tu equipo de trabajo y todo eso muchas personas están diciendo de que el alfa compró esta guagua para frontearle a rochi rd así que déjenme saber aquí en los comentarios